Estamos en la 99.9, es la hora 7.33 minutos, está en línea el senador Porchaco, Víctor Simmerman, que pertenece a la Unión Cívica Radical. Senador Simmerman, buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, ¿cómo andan? Bien, bien, acá estamos, acá estamos, con un muy agradable día en Mar del Plata y con el interrogante de todos los veranos de los marplatenses, si hay gente, no hay gente, en fin. ¿Y hay gente o no hay gente? Sí, hay gente, siempre hay gente, Mar del Plata, después varía, están las expectativas de cada uno, sigue existiendo el mito que hay una temporada salvadora y todo eso. Bueno, vamos a lo que cuenta. ¿Qué realidad está viviendo senadora en este momento, en un senado que por primera vez no está controlado por el kirchnerismo en los últimos 20 años, cuando menos, y en donde se han dado, bueno, realidades articuladas a través de la vicepresidenta Vicky Villarroel para hacer una conformación de una nueva mayoría? Bueno, la realidad es que esta tarde conformamos comisiones a los efectos de tratar los temas extraordinarios que se tienen en la ley ómnibus, que van a conformar las comisiones de asuntos constitucionales, presupuestos de hacienda y situaciones exteriores, entre otras. Y a partir de ahí empezaremos a tratar los temas que requiere el presidente, que vía el entido de estos proyectos que hizo, algunos entraron en el senador y otros entraron en diputados. Y estamos esperando la convocatoria de la comisión bicameral para finalmente tratar el tema del DNU. Así que esperamos que vamos a tener un verano muy movido en el Senado de la Nación, tratando los temas que de alguna manera requiere la nueva gestión, para ver si podemos salir de esta difícil situación económica y social que tiene la Argentina. Claro. En relación a esto, y en relación al paquete de leyes que se ha enviado, imagino que usted ya estará en autos, hay una fuerte conmoción desde Mar del Plata hasta Tierra del Fuego por el tema de la cuestión de la pesquería, ¿no? No sé si ha tenido oportunidad de introducirse en el tema, sé que el senador Abad está trabajando en el tema, y me da la sensación, digamos, que hay mucho de lo que uno va viendo que es imposible no estar de acuerdo, por lo menos en la formalidad. Y hay otras cosas que parece que, no sé, se han hecho sin medir demasiado las realidades. ¿Ve eso solamente en este tema, si es que lo ve, o en otros? A ver, dos cosas. En el DNU importan mucho las cuestiones de forma. Nosotros en la Constitución Bicameral vamos a verificar, o a mirar, o a validar fundamentalmente lo que tiene que ver con la forma que está dentro de las facultades que le da la excepción, la Constitución Nacional al Presidente de la Nación, de necesidad de urgencia y la imposibilidad de seguir los trámites normales para la emisión de leyes. Esto es lo que dice la Constitución. No analizamos el contenido. Ahora, es muy difícil en un DNU que tiene 366 artículos, donde modifican más de 300 normas, no verificar el contenido. Yo ayer tuve una reunión acá en mi provincia con el Ministro de Economía, la semana anterior con el Jefe de Gabinete y los Ministros de mi provincia, para ver cuál es el impacto que tiene el DNU que ya está vigente en la producción, en la salud, en el trabajo, en las economías regionales. Entonces, más allá de la forma, obviamente esto ya impacta porque hay una desregulación total del sistema económico o en gran parte del sistema económico. Y en la ley ómnibus el tratamiento es diferente porque nosotros podemos modificar, digamos, los contenidos de los proyectos enviados. Pero hay que complementar las dos cosas porque tanto la ley ómnibus como el decreto de desregulación forman parte del conjunto de medidas que está llevando adelante el nuevo presidente de la nación a respecto a ver si podemos normalizar la situación esta de dificultad que tiene la Argentina. De endeudamiento, de inflación, de déficit fiscal. Entonces la verdad es que hay que mirar en el contexto más allá de las facultades específicas que otorga la norma y la construcción para nuestro trabajo. Por eso es que se hace tan complejo de muchas veces tener una definición ya tan rápida sin esperar que avance en cada uno de los expedientes y en cada uno de los sectores respectivos. Porque hasta acá el gobierno nacional ha atacado básicamente el gasto. Pero también a partir de la ley ómnibus va a empezar a movilizar o a modificar lo que tiene que ver con el recurso para ver si finalmente consigue el equilibrio fiscal. Es el gran problema que tenemos de la inflación y la emisión monetaria y el endeudamiento que tiene la Argentina en los últimos tiempos. Este es el contexto donde tenemos que movernos. Por eso es que obviamente habrá que trabajar mucho, habrá que convocar a funcionarios que vengan a explicarnos cada uno de los temas. Hay muchos temas, muchos temas. Bueno, este es el desafío que tenemos del Parlamento Argentino a partir de hoy. Ahora, usted citaba bien, Argentina tiene una cuestión sistémica de déficit fiscal, déficit fiscal que es madre y origen del endeudamiento y de la emisión monetaria. El último gobierno... Sí, 5% del PBI, 10% de cuasi fiscal y 20% o 5% de emisión monetaria. Eso es lo que dice el diagnóstico del Poder Ejecutivo Nacional. Sí, bueno, a grandes rasgos creo que no es complejo compartir eso y entender que la destrucción del valor de la moneda en los últimos cuatro años ha sido un factor esencial. Lo que no se entiende en algunas cuestiones es cómo eso o todo el paquete va a salvar a la Argentina del infierno tan temido cuando en realidad estamos realmente en la famosa historia de la rana que le han hervido. Tenemos la moneda destruida, no tenemos valor de nada, no tenemos relación de precio, digamos, la catástrofe la estamos viviendo. Lo que pasa es que la tenemos asumida como si fuera parte de lo normal o de lo natural. Ayer Cavallo decía, es el primero que lo dijo públicamente, a mí ya me lo habían comentado algunos economistas en off, que marzo daría un número de un dígito, Cavallo hablaba de un 8%, y probablemente si a marzo llega a haber un 8% estaremos todos festejando, y la mayor parte de las naciones del ORBE no tienen tres puntos, y si tienen tres puntos y una décima hay una catástrofe, por ahí que está dando vuelta, ¿no? Si el gobierno prevé para el mes que está transcurriendo el 25%. Exactamente. Entonces, bueno, estas son las cosas que nos pasan. Ahora, lo que está claro es que hay cosas que hay que cambiar. Yo soy un senador de la oposición, porque a mí me eligieron para ser opositor, ser opositor a nivel nacional y ser oficialismo a partir del 10 de diciembre. Ahora, lo que yo tengo claro es que tenemos que encontrar una herramienta, un contexto político que nos permita modificar esta difícil situación que tenemos, ¿no? Porque así no podemos seguir. Endeudamiento, varios millones de chicos que no comen, sin crecimiento de la economía, habrá que modificar todo lo que tiene que ver con el sector externo, hay que conseguir financiamiento, es decir, es compleja la situación de Argentina en el marco de un conjunto de oportunidades que el mundo nos está dando otra vez a nosotros, porque el mundo demanda lo que nosotros sabemos producir, que es alimento, tenemos la segunda reserva mundial de gas y la cuarta en petróleo, tenemos litio, pero no tenemos un programa que nos estabilice, que nos dé credibilidad para que vuelva la inversión. Este es el desafío enorme que hoy tiene la política argentina, encontrar un esquema que genere previsibilidad en el tiempo, política de mediano y largo plazo, no estar en los extremos permanentemente, esto de la grieta no hizo mucho mal a la Argentina. Nosotros en el Chaco tenemos en el área metropolitana el 60% de pobreza, 17% de marginalidad, es una locura donde tenemos una provincia potencialmente rica que tiene alimento, que tiene un sector forestal muy fuerte, un sector ganadero muy fuerte, un sector concentrado de comercio, que usted dice, muy fuerte, y sin embargo, al lado, a pocas cuadras, tenemos una de las pobrezas más altas del país. Bueno, estas son las cosas que hay que corregir y obviamente hay que generar la política. Sí, sí, obvio, obvio. Ya que usted, quiero cerrar con esto, les entregaron la provincia de Chaco completamente destruida, ¿no? Sí, absolutamente, endeudada, con cheques postratados, cheques a fecha, se apagaron con cheques que vencen después de la asociación, utilizando los fondos, tuvieron que sacar crédito para poder pagar sueldo, hay emisión de letra del tesoro, que es una manera de endeudamiento, que vencieron ahora, o que vencen en estos días, y otras vencieron al final del mandato, no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista de lo que significa el sistema sanitario, y lo que significa, obviamente, toda la infraestructura escolar, que hay que preparar para que los chicos vayan a la escuela. Así que, bueno, ese es el desafío que tienen las provincias y las argentinas, todas, en su conjunto, para ver si somos capaces de tener gobernabilidad, y a partir de ahí empezar a salir adelante. Esperemos que sí. Senador, muchas gracias por su tiempo y la ilustración, muy amable, ¿eh? Al contrario, es un gusto, gran abrazo, que estén bien. Igualmente. Gracias. El senador por Chaco, Víctor Zimmerman, hablando de estas cuestiones. Bueno, una parte,